Ok, de nuevo gente como están? Espero que se encuentren bien, estamos aquí con Eurotruck Simulator chicos Seguimos aquí en aventuras de rutas mortales y pues como pueden ver en esta ocasión chicos Les traigo lo que es este Fritinger Century XL chicos, que está bastante padre ahí color Un colorcito anaranjado que traemos aquí con las llantas también tuneadas ahí en rojo el ring La parte del centro y esas letritas anaranjadas que también se le ven bastante padres ahí Y pues que más les puedo enseñar, en la parte de atrás chicos traemos una carga bastante peligrosa Que es pues, que es lo que traemos, son explosivos, son 14 toneladas de explosivos los que traemos Y pues para hacer rutas mortales chicos, pues viene siendo una carga bastante o mejor dicho extremadamente peligrosa Porque pues las carreteras no son óptimas para llevar explosivos, así es que pues vamos a ver que tal nos va en estas carreteras El mapa se los voy a enseñar, el mapa que vamos a utilizar, la ruta mejor dicho que vamos a llevar el día de hoy Estamos aquí en Pasos Telvio que fue nuestro último destino, que fue con ese autobús y en esta ocasión son 319 kilómetros Y nos vamos a ir hasta Villanueva, pero vamos a salir de Villanueva y vamos a llegar hasta lo que es la última empresa que es CAT Y ahí vamos a entregar lo que son los explosivos, hay que tener cuidado porque miren estas curvas se ven que van a estar complicadas Espero que no vayan a ser de su vida porque pues se nos va a complicar un poco Y este Frittinger, por eso quise traer este Frittinger chicos, porque traemos un motor un poco grande por así decirlo Traemos, déjenme ver el diagnóstico, no lo he revisado, traemos 665 caballos de fuerza chicos con este Frittinger Sentry XL Y pues venga, vamos a darle de una vez para que esto no se haga demasiado largo Y la palanca creo que ya está funcionando perfectamente y bien, de hecho si ustedes, no sé si se alcancen a ver aquí La voy a acercar un poco, quité lo que era la parte de la botonera Los botones que yo traía aquí, de hecho no sé, aquí están miren Estos son los botones que yo estaba utilizando para hacer los cambios, aquí los están viendo Y pues se los quité completamente ya porque estos eran los que me estaban metiendo bastante error Aquí están, mírenlos, estos son los que estaba utilizando Y pues se los terminé quitando y se los puse los botones, mejor se los configure en el volante Así es que pues creo que ya era el error que teníamos aquí en la palanca Y vamos a ver que tal se comporta el día de hoy esta palanquita Pues vamos a irnos de una vez, vamos a ver este troquecito por la parte interior antes de irnos Aquí está, lo de siempre chicos, GPS, radio, a la parte de atrás, cabina Aquí traemos doble litera chicos, mejor dicho una litera Porque traemos ahí en la parte de arriba una camita y aparte en la abajo otra Hay televisión, microondas y lo de siempre, ¿no? Lo que siempre traemos aquí, un cafecito, también hay nuestra taza para el café Y nuestro teléfono ahí, vamos a encender este troquecito Y mientras se calienta lo que es el troquecito chicos Vamos a mandar unos pequeños saludos ahorita Porque ya saben que siempre les mando saludos Así es que pues bueno, vamos a ver ahorita En el último video de Rutas Mortales Dejaron los comentarios, ya saben si quieren que les mande saludos Me lo dejan aquí en la caja de comentarios Y yo en el siguiente video les estaré mandando saludos Pues vamos a mandar un saludo para el amigo Jesús Gerardo Para el amigo Ángel Mario Mejía Mena Para el amigo Franco Petrilo Para el amigo Diego Calzadilla Para nuestro gran amigo Ale GYMX Para Moisés Salas Para Tutos Diego Ramírez Juegos y Programas Madre mía Para Jerónimo Acevedo Y para Chaza203XD Pues ahí están chicos, los saludos Ya saben que si quieren que les mande más saludos Me lo dejan aquí en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto les estaré mandando saludos En el siguiente video de Rutas Mortales Pues vamos a comenzar de una vez aquí Ya vamos a salir, quitamos el freno de mano Y GPS no lo voy a poner Porque ahí en los indicadores Me dice la velocidad que llevamos Y traemos hasta 2 GPS Así es que pues nos conviene Porque pues no vamos a quitarle más vista al troque Así es que venga, vámonos ya de una vez Vamos a salir de aquí Porque ya llevamos 4 minutos aquí creo presentando esto Así es que pues venga Vamos a darle Y vámonos Hay que aprovechar que no está pasando peatones por aquí Porque luego se les ocurre pasar cuando uno va a salir Pasamos perfectamente Vámonos Y vamos a ver que nos depara chicos En este camino Estas carreteras A ver que problemas nos va a traer Así es que vámonos ya Que traemos un troque bastante potente chicos Este Fettinger con 665 caballos de fuerza Aquí cuidado Cuidado porque estos topecitos Pues debemos de tomarlos con bastante precaución Porque ya saben que traemos Miren Traemos aquí explosivos Y miren madre mía Estos topecitos es que están bastante feos Miren ahí como va la carga Hay que tener bastante cuidado con eso Porque no queremos salir volando aquí O que nos vaya a pasar algo con esta carga explosiva Que traemos en la parte de atrás Este trailecito Que está bastante peligroso Aquí con cuidado ahorita Vamos a girar aquí Hacia la izquierda Cuidado que no venga pasando nadie Cuidado, cuidado Vámonos Hay que cuidar también aquí Las velocidades Porque miren ahí no lo traíamos Bien revolucionado Y se estaba forzando un poco el troque Pero venga vámonos Hay que disfrutar de estas rutas chicos Aparte el paisaje que traemos aquí en estas rutas Está bastante variado En el último video fue desierto Completamente desierto Y miren esta subida aquí Madre mía Hay que acelerarla a fondo A ver si subimos Aquí estamos Vamos a darle Vamos Sube, 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 sube Metemos la velocidad Número 7 Sube, vamos No Ya nos quedamos Ya nos quedamos aquí Madre mía La primera complicación que tuvimos Y yo creo que Vamos a meter aquí Primera Vamos a poner el freno Y a ver si salimos Vámonos A ver Quitamos el freno No Venga A ver Cuidado Ya tenemos dificultades aquí A ver Activamos otra vez el freno Y vámonos Ahí estamos Vamos a ir despacio Parece que si sube Vamos Sube, sube, sube Me lo voy a llevar en primera Hasta llegar hasta arriba Vamos Vamos a acelerarlo un poquito más Y si subimos Porque traemos 14 toneladas Y este motor Es de 665 caballos de fuerza Así es que pues si sube este Frittinger Vamos Sube, sube, sube Ahí estamos Vamos a meter segunda A ver si le hace el cambio Ahí está Perfecto Tercera Y ya Ya llegamos Ya la hicimos chicos Madre mía Primera complicación chicos Aquí en estas rutas mortales Hay que tener bastante cuidado Con eso Aquí tenemos otra vez Dificultades Madre mía Vámonos Ahí la llevamos chicos Ahí la llevamos ya No vamos a ir demasiado rápido Cuidado con estas curvas Vamos a meter el freno de motor No me gusta mucho Porque no trae freno de motor Bueno si lo trae Supuestamente Pero no se escucha Lo que es el freno de motor Así es que pues bueno Que le podemos hacer Aquí hicimos Bajada de velocidad Porque íbamos a hacer subidita Y venga Aprovechamos aquí Para agarrar un poco más de potencia Y miren Al parecer la palanca Se está comportando Perfectamente bien Ahorita Así es que no Nos está metiendo Ningún error El problema que tenía Era que Al hacer el cambio De los botones Me estaban haciendo corto Con lo que es El tubo de la palanca Y pues Por eso es que De repente Me bajaba las velocidades Y no me funcionaba Perfectamente bien Lo que era Esa palanca Pero Descubrimos el error Que era Y lo pudimos solucionar Cuidado aquí Subidita Cuidado Cuidado Vamos a poner El freno de motor aquí Cuidado Vámonos No quiero ir demasiado Demasiado rápido En este tipo de curvas Porque ya saben Que traemos Explosivos En la parte de atrás Y No me gusta Como suena eso De explosivos Ahí en la parte de atrás En el trailer Así es que Si nos van rebasando O algo Hay que dejar Que todo mundo pase Si quiere Y aquí Ya vamos a tener Otro problema Vamos La velocidad número 7 A ver si sube Venga sube La 6 Vamos Otra vez Venga Vámonos Se nos está complicando Un poco Chicos Aquí por las subidas Estas Pero bueno Madre mía Otra vez Joder Aprovechemos Las bajaditas Para agarrar Un poco Más De potencia Y pues Tratar De De favorecer Aquí Toda esta ruta Que traemos Miren Estas Estas curvas Que traemos Ahí Que se veían Son demasiado Las rectas Que traen Son demasiado Largas Así es que pues Vamos a aprovechar Ahí para Acelerarle Un poco Y llegando Al final De la curva Ahí si vamos A frenar Pero vamos A intentar Aprovecharlas En lo que son Todas las rectas Para meterle Bastante Vamos Ahí sube Ahí sube Perfecto Vámonos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Chicos Y ya saben Recuerden Si quieren que Si creen que Está bastante bien Esta serie Que estamos trayendo Aquí De rutas mortales Dejen su pedazo De like Chicos Y dejen aquí En la caja De comentarios Que quieren que Siga trayendo Lo que es Esta serie De rutas mortales Igual se pueden Suscribir O pueden Compartir Este video Con sus amigos Chicos Para que más Gente lo vea Y más Gente se Suscriba Y vamos Pasando por Este puentecito Medio raro Y cambiamos De paisaje Ya vieron Como cambiamos De paisaje Vamos en una Parte como que Montañosa Pero Bastante Rocosa Pasamos Pasamos El bosque El paisaje Medio Boscoso Ahí Y entramos A una Zona Como que Bastante Rocosa Miren Aquí Esta montaña Hay que Tener cuidado Porque Aquí Si nos Volteamos O algo Si le Vamos a Hacer Bastante Daño Al troque Porque Es una Zona Bastante Rocosa Y Podemos Lastimarlo Bastante O hasta Explotar Aquí Que Haga Una Pequeña Chispa El trailer En la Parte De Atrás Y Explotamos Así Es que Vámonos Con Bastante Precaución Ya saben Que Siempre Les digo Hay que Ir Con Bastante Precaución Porque Con Estos Con Estos Troques No Se Juega Chicos Traemos Bastante Peso Aquí Y Es Algo Peligroso Ahí La Llevamos Cuidado Aquí Con Esta Curvita Se Ve Que No Pero Miren Hay Que Tener Cuidado Porque Tienen Unas Bajaditas Bastante Empinadas Aquí Y Hay que Tener Cuidado Con Eso Más Que Nada Por La Carga Vámonos Ahí La Llevamos Chicos Vamos A poner Aquí La Cámara Exterior Y Miren Otra Vez Cambiamos De Paisaje Aquí La Montaña Rocosa Está De Y Por Ir Trayendo La Cámara Exterior Aquí Vámonos Lo Voy A Rebasar Vamos A Rebasar A Este Amigo Aquí Ahí Está Cuidado Aquí Cuidado Aquí Madre Mía Casi Me Le Voy Encima A Este Amigo Aquí Cuidado Con Eso Chicos Vamos El Complicado Ahí Porque Me Le Estaba Estampando A Ese Amigo Allá En La Parte De Adelante Mejor Dicho En La Parte De Atrás De Él Así Es Que Cuidado Cuidado Con Eso Ya Hasta Nos Dejó Ya Basta Allá Adelante A ver Si Lo Alcanzamos Y Lo Rebasamos Pues Al Parecer Este Frittinger Chicos Se Está Comportando Bastante Bien Tiene Bastante Potencia Y Me Gusta Cómo Se Está Comportando Aquí En Estas Carreteras Vamos A Ver Qué Tal Va Yo Creo Que Para El Siguiente Eje Voy Sigue Trayendo Este Troquecito Porque Me Está Gustando Así Es Que Vámonos Cuidado Aquí Cuidado Metemos Aquí A fondo Metemos La velocidad Número Siete Venga Vámonos Subimos Subimos Ahí Ahí Miren Miren Ahí Nada Más Bastante Humo Va Sacando De La Potencia Que Va Haciendo Miren Nada Más El Esfuerzo Que Va Haciendo Este Troquecito Es Inmenso Ahí Ahí Lo Llevamos Chicos Aquí Tercera Persona Para Que Lo Vayan Viendo Ustedes Miren Lo Está Bastante Padre Me Gusta Bastante Y Ya Le Llegamos A Este Amigo A ver Si Ahorita Lo Rebasamos Parece Que No Ah No Si Traemos Otro Troque Allá Adelante Pero Venga Lo Voy A Rebasar Sigue También Nuestro Destino Va Hacia Adelante No Viene Hacia Nosotros Así Es Que Aquí Pudimos Rebasar Perfectamente Bien Hacemos El Cambio Y Cuidado Porque Aquí Adelante Viene Otra Curva Uy Uy Que Paso Aquí La Carretera Está Bastante Dañada Aquí Cuidado Cuidado Por Nuestra Carga Cuidado Por Nuestra Carga Porque Traemos Explosivos Vieron Por Que No Quiero Ir Demasiado Rápido Cuando No Alcance A Ver La Carretera Voy A Porque No Sabemos Que Es Lo Que Nos Depara Más Adelante El Camino Así Es Que No Voy A Todo Power El Día De Hoy Chicos Porque Traemos Explosivos Y No Quiero Tener Ningún Accidente Y Aquí ¿Qué Paso Aquí? Algo Paso Aquí Creo Madre Mía Miren Miren Aquí Se Mataron Estos Amigos Creo Que Explotaron Ahí Se Prendieron Porque Están Bastante Dañados Madre Mía Chicos Ahí Joder Pues Ni Modo Ven Porque Les digo Que Esto Es Rutas Mortales Chicos Porque Un Pequeño Horror Aquí Y Pues Ya Nadien La Va A Contar Porque Un Pequeño Horror Cuesta Bastante En Estas Carreteras Así Es Que Hay Que Ir Bien Concentrados Chicos En La Carretera Aquí Frenamos Un Poco Vámonos Subimos Cuidado Ahí Con Este Troque Con Este Auto Perdón Que No Lo Vayamos A Dar Siempre Hay Que Pegarnos Aquí A Nuestra Derecha Y Venga Vámonos Ahí Vamos Me gusta Como suena En tercera Persona Este Troquecito Suena Bastante Padre Y Aquí Este Amigo Va Todo A Power Ahí Rebas And Nos Damos Un Poco Aquí Cuidado Cuidado Porque Este Amigo Miren Se Frenó Bastante Y Aquí Ya No No Aquí Ya No Puedo Pasar Venga Vámonos Se Nos Apagó Aquí Madre Mía No Traemos Auto No Verdad Vámonos Subimos Cuidado Ahí Porque Nos Nos Puede Ir La Carga Vamos A Abrirnos Un Poco Aquí Y Miren Esta Subidita De Aquí Madre Mía Subimos Segunda Sube Si Sube Si Sube Vámonos Tercera Y Ya Pasamos Chicos Vámonos 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 Ahí Ahí Llevamos Chicos Ahí La Llevamos Al parecer Ya Pasamos Por Esas Curvas Que Estaban Pues Se Vieron Un Poco Complicadas Ahí Si Lo Estuvieron Porque Tenían Unas Subidas Ahí En Esas Curvas Y Se Nos Complicó Mucho En Esa Parte Pero Ya Pasamos Y Vamos A Ver Que Hay Más Adelante Hay Otros Amigos Llevando Sus Cargas Miren Este Amigo Como Viene Aquí Con Su Carga Toda Doblada Los Dos Madre Mía Cuidado Unos Pequeños Bugs Ahí Y Vámonos Aquí Cuidado Porque Se ve Que Esta Curva De Aquí Va A Estar Complicada Un Poco Peligrosa Así Es Que Frenamos De Una Vez Vámonos Hasta Abajo Cuidado Aquí Oh Madre Mía Es Para Adentro No Me Digan Que Es Para Adentro Si Es Para Adentro Cuidado Aquí Vamos A Meter Yo Creo Que Tercer Aquí Vamos A Esperar A Que Pase Este Amigo A Ver Si Pasa Ahí Está Y Vámonos Para Adentro Cuidado Aquí A ver Si Entramos En Esta Zona Cuidado Si Entramos No Si Entramos Perfectamente Bien Aquí Cuidado No 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 Pegar La Carga Y Vámonos Entramos A Terracería Chicos Cuidado Porque Parece Algo Complicado Aquí A ver Que Ya Me Está Dando Miedo De Venir Por Aquí Miren Madre Mía Joder Cuidado Con Esta Carretera Chicos Cámara Cámara Secundaria Y Ahí Vamos Madre Mía Chicos Por Donde Andamos Por Donde Andamos Cuidado Cuidado Porque Estos Explosivos No No Me Gusta No Les Tengo Demasiada Confianza Chicos Así Es Que Cuidado Con Eso Ah Miren Madre Mía No Les Había Dicho Esto Si es Cierto Porque Se Ve Con Bastante Luz Aquí En Lo Que Es El Troque Pero Miren Aquí Este Troquecito De hecho Trae Unas Luces Interiores Aquí Que Se Ve Bastante Bien Así Como Lo Traemos Ahorita Creo Que Se Ve Mejor Así Que Con Las Luces Encendidas Aquí Traemos Las Luces Encendidas En La Parte Interna En La Cabina De Este Troque Y Ahí Las Traemos Apagadas Yo Creo Que Se Mejor Así No Con Las Luces Apagadas Como Que Refleja Más Las Luces Interiores Ahí Del Tablero Así Es Que Se Ve Mejor Así Aquí Vamos En Quinta No Quiero Ir Demasiado Rápido Aquí Por Los Explosivos Chicos De todas Maneras Estamos A Punto De Llegar Ya Al Parecer Ya Se Ve En GPS El Punto De Destino Así Es Que Vámonos Con Cuidado Por Aquí Con Cuidado Con Estos Explosivos Miren Ahí Madre Mía La La Muñequita Aquí Que Traemos De De Hawái Viene Con Su La A Tope Aquí Viene Bailando A Tope Y Como No Si Estas Carreteras Están Bastante Feas Cuidado Ir Un Poco Más Rápido Chicos Pero No Quiero Ir Demasiado Rápido Por Los Explosivos Cuidado Aquí Casi Llegamos Chicos Casi Llegamos Cuidado 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 Porque aquí se está reduciendo Bastante Me voy a abrir un poco Para ver si puedo pasar Cuidado aquí Este lado paso Si de aquel lado También Cuidado con la carga No quiero rozarla Pasamos y pasamos Venga Vámonos Madre mía Chicos Joder Joder Vámonos 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 Estamos a punto De llegar Chicos A nuestro destino Vamos Ahí con cuidado Llegamos A Villanueva Chicos Pero tenemos Que salir De aquí De la ciudad Porque La empresa La que vamos Está un poquitito Afuera De la ciudad O mejor dicho Ya en los Afueras Un poco Los afueras De la ciudad Así es que Cuidadín Cuidadín Activamos Las luces Aquí Para ver Un poco Mejor Y cuidado Menos mal Que no he visto Ningún auto Por aquí Chicos Se ve muy Desértico Aquí Y pensé Que aquí Ibamos A entregar Esa carga De explosiva Pero no Aquí no es Ahí no es Chicos Vamos a meterle Aquí en esta recta Aprovechar la recta Vámonos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Cuidado con esta carretera Porque está Bastante reducida Menos mal Que no veo Ningún auto Que venga por aquí Se ve que es una Carretera Bastante Solitaria Por aquí Se ve que no No pasan Muchos autos Por aquí Se ve que no es Muy transitada Chicos Cuidado aquí Entramos a otra zona Con el cuidado Cuidado con esta gente Aquí Que al parecer Se mete Y desaparece Llegamos Pero ya Esta zona Se ve muy Tenebrosa Chicos Ustedes Que dicen Se ve muy Como de Película De terror ¿No? Este lugar No me gusta Absolutamente Nada Y aquí ¿Qué pasó? Aquí ¿Qué pasa? Cuidado Cuidado Con esta gente Madre mía Al parecer Están haciendo Pues Una huelga Yo creo que es Por la empresa Aquí No sé Que estén haciendo Están destruyendo Completamente Lo que es Toda la ciudad Aquí Todo el bosque Mejor dicho Y están construyendo Como que una nueva ciudad O una empresa No sé Que sea esto Pero al parecer Nosotros tenemos Que entre Para eso Son los explosivos Chicos Madre mía Ahora ya sabemos Para qué son Los explosivos Antes No nos Lincharon Por ahí Esa gente Antes No nos Lincharon Chicos Porque Pues traemos Los explosivos Aquí Y miren Madre mía Esta carretera Está demasiado Fea Chicos Cuidado Ahí vamos Ahí vamos Con cuidado Con cuidado Aquí la carga La tenemos Que dejar Por este lado Ahí están Miren Miren Allá está El área De entrega De la carga Lo tienen Pues hasta El fondo Chicos Yo creo Que también Para proteger Lo que es La carga De explosivos Porque la gente Al parecer Está demasiado Enojada Ahí Y hay Hay que tener Cuidado Vamos a Pegarnos De reversa Por aquí Vamos a Dejarles Las cargas Ya Pues Aquí Adentro Ya Porque Si Si me Lo están Pidiendo Me dicen No No Sabes Que Deja La carga De una vez Adentro Para dejarla Completamente Protegida Vamos Por adelante Aquí Cuidado 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 Aquí Madre mía Parece Que ahora No puedo Meter La carga Aquí Chicos Parecemos Nuevos Parecemos Nuevos Ahí Ahí La llevamos Ahí Vamos Chicos Ahí Vamos Pues Ahí Estamos Chicos Ya Ahorita Vamos A entregar Lo que Es Esta Carga Y Pues Bueno Chicos Espero Que les Ha gustado Este Video Si Es Así Dejen Su Pedazo De Like Suscríbanse Y Compartan Este Video Con Más Gente Para Que Más Gente Se Pueda Suscribir En Este Canal Y Si Llegamos Creciendo Chicos Así Es Que Bueno Soy Su Amigo Sabi Gamer Y Nos Vemos En Otro Video Mi Gente Adiós